Hay algo en ti en verdad Que me tiene extraño y no me dolo daño Y no sé en qué acabará Pero si tú dices nos vamos pa' allá Y tú quieres libertad De los compromisos tú quieres guayar Y si tú lo pides, ma' Ya sabes muy bien la vuelta de qué va Hace un tiempo, baby, no te veía aquí Pero te dejaste ya desinfeliz Ya tú sabes, baby, estoy puesto pa' ti Cuando nos miramos, estás un fire for me Tengo un perfume Chanel Mami, yo te quiero ver Dime si lo vas a prender Tú estás que me miras y yo, mami, que te rompo Pero mientras chavales, bailamos como un trompo Te miramos a pichas con ese culo redondo Tú nomás indica en ese totito me monta Dime qué va a ser Si hoy acaricio tu piel A tarde me quiero perder Y a mañana es lunes nos vamos a esconder Nos vamos a esconder Dime qué pasaría si me adentro en tu ser Compartiendo energías, vibrando de placer Fumándonos un fil y viendo el amanecer El amanecer, yeah Ni esa sonrisa está tentándome Y toda esa curva invitándome A esa carretera que me dice Ven, chócate conmigo que te quiero ver Pa' poder comerte y luego conocerte Pero dale, quédate aquí Pa' poder comerte y luego conocerte Yo quiero perderme en ti El buen día en verdad Que me tiene extraño y no me doy lo daño Y no sé en qué acabará Pero si tú dices nos vamos pa' allá Y tú quieres libertad De los compromisos tú quieres guayar Y si tú lo pides más Ya sabes muy bien la vuelta de qué va El buen día en verdad Que me tiene extraño y no me doy lo daño Y no sé en qué acabará Pero si tú dices nos vamos pa' allá Y tú quieres vivir de verdad De los compromisos tú quieres bailar Y si tú lo pides más Ya sabes muy bien la vuelta de qué va No, no me late güey Les voy a agarrar unas ahí más o menos güey Yo ya acaricio tu piel Dale me quiero perder Cuideme que no me mate